Bien, las decisiones que se pueden tomar en el área de producción pueden ser determinar cuántas unidades voy a necesitar producir o vender en un mes, con base a una oferta o una demanda, poder determinar cómo voy a obtener las unidades requeridas a producir, poder determinar cuántos turnos de trabajo van a ser requeridos, en cuanto a decisiones de capacidad, el tamaño de la planta, localización de la planta, decisiones sobre el inventario, determinar el tamaño del inventario, decidir cuánto y cuánto, cuándo voy a ordenar el lote económico de reorden para la planta productiva, es decir, cuándo voy a volver a surtir, materia prima o en caso de ser una comercializadora, solo compro y revendo, cuándo voy a volver a surtir, decisiones sobre fuerza de trabajo, decisiones estratégicas, seleccionar el sistema de incentivos, fijar los estándares de trabajo, decisiones sobre la calidad, decisiones estratégicas, fijar estándares de calidad, definir qué tipo de control se va a realizar para cumplir con las expectativas requeridas. Criterios para la toma de decisiones en el área de producción o de operaciones, básicamente se utilizan cuatro criterios, cuánto me va a costar, qué calidad voy a producir o qué calidad de servicio voy a prestar u ofrecer, la confiabilidad de mi producto o servicio y la flexibilidad en los procesos de producción y en los estándares de calidad. Para esto vamos a ver una película que se llama Bunho, fábrica de locuras o pisando a fondo, que habla de una fábrica de autos donde tienen una meta de 15 mil autos para producir en un mes sin defectos. Ahí hay un choque de culturas porque una forma de trabajo de los norteamericanos es diferente a una forma de trabajo de los japoneses. Es una película que se hizo en 1980, 1986 prácticamente unos años antes o después de que cayera el muro de Berlín, cuando el mundo se dividió prácticamente entre socialismo y capitalismo, que eso es algo que está pasando ahorita también con esto del COVID-19, con esto de los cambios políticos, económicos y sociales. Pero bueno, ya la vamos a ver más adelante y vamos a entender por qué es tan importante el proceso de producción de una empresa. Otra de las áreas muy importantes es el área de mercadeo o de marketing o de ventas. Una empresa que no tiene ventas difícilmente puede sobrevivir. Por eso ahorita nos la estamos viendo bien compleja, bien compleja, porque prácticamente ante el COVID-19 nos están pidiendo cerrar nuestras instalaciones, nuestras oficinas, nuestros negocios y solamente pueden permanecer abiertos los negocios de primera necesidad, como alimentos básicamente, los que gastan agua, los que vendan pan, los que vendan productos perecederos, canasta básica, productos necesarios, ¿no? Y productos que no son tan necesarios, como a lo mejor, no sé, unos tenis, ropa, no sé, como un bar, algo así, que no es tan necesario, pues se tiene que cerrar, ¿no? De hecho, Fernando Vilches ahí hizo una estrategia en Plaza Aragón, no más que ya al final ya no le entendí, porque primero la cerró, porque Plaza Aragón estaba atiborrado de gente, la gente no estaba haciendo caso al COVID-19 y creía que era un mito, que era falso, que no existe, ¿no? De hecho, la gente sigue andando en las calles como que si no existiera, pero bueno, ya es responsabilidad de cada quien, al final de cuentas, pues es su vida, yo los invito a seguir las indicaciones y a hacer lo que nos pide el gobierno para tratar de resguardar nuestra integridad física, emocional y seguridad. Bueno, entonces, este, primero la cerró y luego resulta que la volvió a abrir, pero ya no abrió todo, ya no abrió, ya no abrió, ya no abrió, creo que, ¿cuántos? 40, 80 locales, no me acuerdo, y con las debidas medidas de seguridad, pero bueno, es importante que una empresa tenga ventas para que pueda vivir. Entonces, pues ahorita los negocios no pueden abrir, muchos pequeños y medianas empresas están cerrando y es algo muy complejo que el gobierno de México y el presidente le pida a las empresas que, pues, cierren, pero que no despidan a sus trabajadores, porque prácticamente de las ventas sale todo el dinero para poder pagar nóminas, seguro, prestaciones, todo eso, ¿no? Entonces, ahorita una de las estrategias que está utilizando el gobierno de México es dar un pequeño crédito a mi pymes o a pymes de 25 mil pesos por cabeza, un crédito a la palabra, sin necesidad de firmar ningún pagaré, que ahí se me hace a mí algo peligroso, porque si no, pues, puede haber gente sorda, gente que, pues, no sea tan sabia y buena, como dice el presidente, y no paga, ¿no? Y al rato el país tiene un desfalco financiero, entonces, bueno, ojalá corrijan ahí en algún momento determinado, pero bueno, este, es importante que haya ventas para que la empresa subsista sobreviva. Para poder generar ventas, nosotros tenemos que hacer una estrategia llamada de marketing o de mercadeo, ahí es donde entra el estudio de mercado. Aquí es, en esta fase, otra de las fases que les voy a poner aquí, además del análisis, de la, de que analicen las series funcionales de la empresa, me van a subir su estudio de mercado, esa va a ser otra evidencia que van a hacer esta semana. ¿Qué es mercadeo? Bueno, es la investigación y el análisis que se realiza el microempresario con la finalidad de poder proyectar al futuro qué actividades debe de realizar con el objeto de generar ventas, de trasladar sus productos al consumidor final. Mercadotecnia es todo lo que se hace para llegar nuestro producto final al consumidor final. Pues antes se utilizaban volantes, antes se utilizaban flyers, antes se utilizaban mantas, todavía se utilizan, ¿no? Espectaculares en avenidas principales. Pero bueno, ya lo de hoy es este, es marketing digital, ¿no? Es marketing digital. De hecho, fue una de las finalidades por las cuales yo me metí al diplomado de desarrollo, creación y dirección de empresas sociales porque quiero pulir mi marketing digital de Zapimac, de Zapimacé, ¿no? O sea, ya tengo una marca, ya tengo un logo, ya tengo una serie de servicios y ahora cómo los doy a conocer, ¿no? A qué mercado me enfoco, qué diferentes rutas, ¿no? Entonces, pues ahí te recomiendan que pues abras una red social, hablas una plataforma en YouTube, este, pagues a Facebook para que tus anuncios se vean más y lleguen a más gente, etcétera, ¿no? Lo de hoy es el social media, el marketing digital prácticamente. Quien no está en internet, pues prácticamente es como que si no existiera, ¿no? Entonces, es importante hacer un estudio de mercado para poder saber si hay un nicho de mercado, si hay un público objetivo. Por ahí les voy a subir otro documento que nos habla de plan de negocios. Ese está un poco más pesado, yo creo que se lo voy a dejar ya para la siguiente semana o clases así subsecuentes que vayamos. Es importante pulir también el plan de negocios y aspectos que pide ahí el plan de negocios para que sean un plan de excelencia, un plan del 1, un plan perfecto, ¿no? Que son 13 pasos, ya se los subiré y lo iremos complementando con el plan de vida para que ustedes puedan vincular lo importante que es tener un plan de vida y carrera y creérsela y vincularlo con un plan social o un plan de negocios estratégico sustentable tomando en cuenta los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y que esto tenga éxito, ¿no? Bueno, entonces el objetivo del estudio de mercado, del marketing es hacer llegar el producto final al cliente final por alguna vía, por alguna logística, por algún modo de distribución, por algún canal de distribución y al final que el cliente quede satisfecho y que me vuelva a comprar de alguna manera. Hay diferentes técnicas para hacer mercadeo efectivo, entonces les voy a pedir que por favor las investiguen. Para poder aumentar las ventas tenemos que pensar en cuatro preguntas muy importantes. ¿Qué producto desea el cliente? Establecer un precio justo que desea el cliente, seleccionar la promoción adecuada para subir las ventas. Hay diferentes formas de hacer promoción de ventas. Aquí les quiero hacer la diferencia entre lo que es una promoción de ventas y una publicidad. La promoción de ventas es todo aquel esfuerzo mercadológico que se hace para que se genere una venta en el momento. La publicidad es todo aquel esfuerzo que se hace para que se genere una venta a posteriori o después. Por ejemplo, la CDK, los promovendedores que me están ahí dando la prueba gratis, que me están ahí dando a probar un producto o que me están mostrando o enseñando un producto, un servicio, un perfume, un labial, una algo. Ellas o ellos su objetivo es generar la venta en ese momento. En el caso de los comerciales de radio, de televisión y hoy en día, pues de YouTube, estás viendo un video cualquiera e inmediatamente sale un comercial. Si tu canal monetiza, entonces cada que haya reproducciones en tu canal y tú aceptas la monetización, pues ahí tú te ganas una lana. Así es como ganan dinero los youtubers. Bueno, seleccionar el canal de venta adecuada para asegurar que se venda todo. Seleccionar la promoción adecuada. Me van a investigar los diferentes canales de comunicación, las diferentes estrategias de mercadeo y de promoción y publicidad. Aquí se puede incluir a la persona que atenderá el mostrador, ahí están los promotores, a las personas o bien quien se dedica a vender el producto, la fuerza de ventas, de puerta en puerta o también se llama cambaseo o venta en frío. Si esa es la forma de venta establecida en el negocio, entre las funciones de mercadeo podemos mencionar la investigación de mercados, el presupuesto de mercadeo, o sea, todo va ligado. Finanzas me hace un presupuesto global y de ese presupuesto global tiene que salir para el área de finanzas, producción, personal, mercadotecnia, sistemas. Todo lo que tiene que ver con hacer un empaque, hacer un envase, hacer una etiqueta, hacer una marca especial para mi producto o servicio, todo eso tiene que ver con mercadeo. La forma de distribuir, la forma de vender el producto, la forma de otorgar el servicio, la determinación del precio, de los artículos, la publicidad, la promoción. El área financiera es el área que se encarga de todo lo que es el manejo del dinero. Se encarga de aspectos como pagar impuestos, que por ahí ahorita también está pasando algo en el país, que hay empresarios que ganaron un buen de lana el año pasado y ahora no quieren pagar sus impuestos, ¿no? Como Ricardo Salinas Pliego, Emilio Azcárraga Estellín, entre otros, ¿no? Este Roberto Servije de Bimbo, bueno, entre otros, que incluso amenazan con irse del país porque pues no les está gustando que este presidente sí esté haciendo pagar sus impuestos a las grandes empresas y ya no sangre a las pymes o pequeñas y medianas empresas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la empresa, sus ingresos, sus egresos, sus impuestos, emisión de facturas, proyecciones de ventas, ingresos de ventas, costos fijos, variables, contrataciones, registros de marca, registros de patente, que por ahí vamos a ver otro video de lo que es un registro de marca, un registro de patente, la importancia de tener un registro de patente en tu empresa para que ésta pueda destacar y ser una empresa exitosa, individual, comercial, comerciante, individual, etcétera. Entonces, bueno, todavía nos falta mucho por ver, chavos, pero bueno, en fin. Ya terminamos con lo que recursos humanos o talento humano, contratación de empleo, requiere de mayor importancia debido a lo difícil que resulta encontrar a las personas ideales. Acuérdense, el puesto adecuado para la persona adecuada para el puesto adecuado es un principio de dirección. Capacitación y desarrollo del personal, acciones que consisten en entrenar y capacitar a todo el personal con el objetivo de incrementar el desarrollo del personal. Sueldos y salarios, para poder realizar una justa asignación de sueldos y salarios, es necesario elaborar un análisis y evaluación de los puestos. Ustedes van a tener que meter al tabulador de la Secretaría de Trabajo y Provisión Social para ver más o menos en cuánto andan los salarios o los puestos que ustedes van a contratar o van a requerir, aunque sean una pequeñita empresa, una microempresa, una pequeña asociación civil. ¿Cómo les van a pagar? Les van a dar prestaciones de ley, les van a dar un sueldo base o les van a contratar a destajo por honorarios, los van a contratar por trabajo terminado, por freelance, por obra terminada, tiempo determinado, por cuotas, por comisiones, ¿cómo los van a contratar? Y por último, relaciones laborales, que es muy importante. Toda relación de trabajo debe de estar regulada por un contrato, ya sea colectivo o individual. El simple hecho de que hay una relación de trabajo, aunque no hay un contrato, la ley te ampara y te protege. Hay una organización que se llama Tribunal de Conciliación y Arbitraje y es donde tú vas a hacer las demandas. De hecho, ahí por ahí vi que en unos trabajos, ahorita que estaba viendo trabajos anteriores de empresas sustentables, me pusieron Alcea. Alcea es la que contrata a los de Pizza Hut, a los de McDonald's y todas estas empresas gringas. ¿Y qué creen? Que estos canijos de Alcea, si cerraron, bajaron cortinas, pero estuvieron despidiendo gente a distra y siniestra. Entonces, por ahí si me están viendo estos compañeros, estos ex trabajadores de Alcea que fueron despedidos, yo les informo que pueden demandar a la empresa ante un Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje, porque eso no está bien. Estamos en una crisis financiera, en una crisis económica, en una crisis sanitaria y ustedes todavía despidiendo gente, pues como que no es correcto, no es ético. Bueno, ahí nos podemos dar cuenta como muchas veces manejan un discurso y la realidad es otra. Pues eso sería todo, chavos. Aquí me van a hacer un mapa conceptual de lo que son las áreas funcionales, su importancia y cómo estructurarían ustedes sus áreas funcionales. Eso me lo harían en un ensayo o en un documento. Entonces, por favor, pónganse a trabajar, no bajemos la guardia, cerremos filas y vamos a vencer juntos todos este virus, como guerreros que somos, y vamos a acatar las indicaciones o recomendaciones de nuestro gobierno federal de la república y vamos a echarle ganas. Ahorita nos vemos en otro video.